Cápsula informativa Imaguaré, Vida y Región Amables televidentes Estamos realizando la campaña Pro Restauración de los Momentos Históricos de Florencia Con su donación haremos posible esta noble causa. El arte y la cultura se lo agradecerán. Invita el maestro Emiro Garzón y Imaguaré, Vida y Región La cultura de Florencia nos pertenece a todos no seamos indiferentes con el arte urbano y las esculturas que hay en nuestra ciudad ayuden, su apoyo es importante para recuperarlos. Hagamos parte de la campaña que inició nuestro maestro Emiro Garzón Amigo caqueteño tú puedes contribuir al embellecimiento de la ciudad colabora con la campaña de restauración de los monumentos de Florencia que lidera el escultor Emiro Garzón y el programa de televisión Maguaré, Vida y Región Apoya con tu donación A continuación los dejamos con el promocional de la campaña que permitirá obtener los recursos suficientes para el mantenimiento y la conservación de estas emblemáticas obras de arte que son patrimonio de todos los habitantes de nuestra región En los 100 años de Municipalidad de Florencia rescatemos nuestra historia representadas en las emblemáticas esculturas que embellecen nuestra ciudad Amigo florenciano, les habla el escultor Emiro Garzón estoy en una campaña para restaurar las esculturas que embellecen nuestra ciudad para que esas obras vuelvan a estar bien arregladas para el orgullo de nuestra ciudad Esperamos su aporte, muchas gracias Unidos podremos lograrlo Una campaña del escultor Emiro Garzón La Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá y Maguaré Vida y Región Televisión